...candela del primer verita... ¡Viva la roca! ¡Viva la roca! ¡Viva la roca del Botbalcón! ¡Viva la roca! ¡Viva la roca! ¡Viva la roca del Botbalcón! ¡Viva la roca! ¡Viva la roca! ¡Viva la roca! ¡Viva la roca! ¡Viva el Botbalcón! E adesso passiamo a un'altra canzone... Che canzone? ¡Viva la roca! 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 ¡Viva la roca Y con el libro y confín, y tiras o el finestrín, financiero, financiero, cosa devo dichiarar, cuánta trappa posso bere, cuánta carne posso portare, cosa solo me lo dico, me lo dico, me lo dico, me lo dico, me lo dico. lo dico, me lo dico, me lo dico, me lo dico, me lo dico, si, me lo dico, si, me lo dico, si, mi cervello, fuck yeah, slave the business man a fight cave ¡Viva! ¡Fabio, Fala! ¡Vincere! 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 ¡Quasi, casi! ¡Quasi, casi! ¡Servo, Guillermo! Pero, pero. Pero, pero. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Noi del Borgo! ¡Bravo! 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 ¡Pouco público, pero bueno! ¡Brué! ¡Brué! y 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